El perfume de su almohada Sintiendo en tu boca sus besos que saben a mí Mirando como le hablas de amor el tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar aunque me quede en el aire ¿Quién como tú que día a día puedes tenerle? ¿Quién como tú que solo entre tus brazos se duerme? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú que tarde, tarde esperas que llegue? ¿Quién como tú que con ternura cura sus fiebres? ¿Quién como tú? Esas noches de locura tú las disfrutas bien Y entre sus brazos las horas no pasan, lo sé Mirando como le hablas de amor el tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar aunque me quede en el aire ¿Quién como tú que día a día puedes tenerle? ¿Quién como tú que solo entre tus brazos se duerme? ¿Quién como tú que día a día puedes tenerle? ¿Quién como tú que solo entre tus brazos se duerme? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú que tarde, tarde esperas que llegue? ¿Quién como tú que con ternura cura sus fiebres? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? No, no, no Siempre, como ya es costumbre, día a día es igual No hay nada que decir, ante la gente es así Amigos simplemente, amigos y nada más Pero quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando la noche finge un adiós Cuánto daría por gritarles nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados, con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Siempre Con miradas siempre nos damos todo el amor Hablamos sin hablar Todo es silencio en nuestro andar Amigos simplemente, amigos y nada más Pero quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando la noche finge un adiós Cuánto daría por gritarles nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados, con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Cuánto daría por gritarles nuestro amor Cuánto daría por gritarles nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados, con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor No, 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 no Gracias por ver el video. No entiendo, ¿por qué sin quitarnos nada estamos como enemigos? No entiendo, ¿por qué si el amor se acaba no lo presentimos? ¿Nos miente el corazón quizás? ¿O es solo la costumbre que nos utiliza ya? Pregunto qué razón habrá para que nuestro amor se hunde en esta adversidad. Peleamos sin tener razón, gritamos sin necesidad, el caso es que nos ofendemos cada día más. Debemos entendernos ya, o hacer una tregua y quizás. Entonces si el amor es cierto, volverá a empezar. Entonces si el amor es cierto, volverá a empezar. No entiendo. ¿Por qué si amamos sin medida todo se va perdiendo? No, no entiendo. ¿Por qué si en algo se ha fallado no lo remediamos? Nos miente el corazón, quizás, o es solo la costumbre que nos utiliza ya Pregunto qué razón habrá para que nuestro amor se hunde en esta adversidad Peleamos sin tener razón, gritamos sin necesidad El caso es que nos ofendemos cada día más Debemos entendernos ya, o hacer una tregua y quizás Entonces si el amor es cierto, volverá a empezar Entonces si el amor es cierto Entonces si el amor es cierto, volverá a empezar Si el amor es cierto, volverá a empezar Te fuiste sin siquiera despedirte Pensaste ya después me buscará Pues mira, te fallaron tus deseos Y al final de cuentas, fuiste tú quien me extrañó Me niegas por orgullo a tus amigos Y bajas la mirada por temor Les mientes al decir que me olvidaste Pues nunca imaginaste, pues nunca imaginaste llorar por este amor Nadie sabe lo que tiene Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido Nunca tú debiste decidirte, pues creo que eran cosas de los dos Nunca tú debiste decidirlo, pues mira, ya aprendiste la lección Te fuiste sin decirme los motivos Y yo me preguntaba Y yo me preguntaba qué pasó Que pretendes que me preguntaba Que yo olvide los detalles Que perdone todo y volvamos a empezar Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido Hasta que lo ve perdido Nunca tú debiste decidirlo, pues creo que eran cosas de los dos Nunca tú debiste decidirlo, pues mira, ya aprendiste la lección Nunca tú debiste decidirlo, pues mira, ya aprendiste la lección Una lección El perfume de su almohada, tú lo conoces bien Y la humedad de sus sábanas blancas también Qué suerte la tuya que puedes tenerlo a tus pies Sintiendo en tu boca sus besos que saben a mí Mirando como le hablas de amor el tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar aunque me quede en el aire ¿Quién como tú? ¿Qué día a día puedes tenerle? ¿Quién como tú? ¿Qué solo entre tus brazos se duerme? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Qué tarde a tarde esperas que llegue? ¿Quién como tú? ¿Qué con ternura cura sus fiebres? ¿Quién como tú? Esas noches de locura tú las disfrutas bien Y entre sus brazos las horas no pasan, lo sé Mirando como le hablas de amor el tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar aunque me quede en el aire ¿Quién como tú? ¿Qué día a día puedes tenerle? ¿Quién como tú? ¿Qué solo entre tus brazos se duerme? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Qué solo entre tus brazos se duerme? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Qué tarde a tarde esperas que llegue? ¿Quién como tú? ¿Qué con ternura cura sus fiebres? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Siempre Como ya es costumbre día a día es igual No hay nada que decir Ante la gente es así Amigos simplemente amigos y nada más Pero ¿Quién sabe en realidad Lo que sucede entre los dos? Si cada quien llegando la noche finge un adiós ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Siempre Siempre Con miradas siempre nos damos todo el amor Hablamos sin hablar Hablamos sin hablar Todo es silencio en nuestro andar Amigos simplemente amigos y nada más Pero ¿Quién como tú? Pero ¿Quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos? Si cada quien llegando la noche finge un adiós ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Y decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor No aceptan nuestro amor No aceptan nuestro amor No aceptan nuestro amor Que en realidad no aceptan nuestro amor No aceptan nuestro amor No aceptan nuestro amor No entiendo ¿Por qué sin quitarnos nada estamos como enemigos? No entiendo ¿Por qué si el amor se acaba no lo presentimos? Nos miente el corazón quizás O es solo la costumbre que nos utiliza ya Pregunto qué razón habrá Pregunto qué razón habrá Para que nuestro amor se hunde en esta adversidad Peleamos sin tener razón Gritamos sin necesidad El caso es que nos ofendemos cada día El caso es que nos ofendemos cada día más No entiendo 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 extraño. Me niegas por orgullo a tus amigos y bajas la mirada por temor. Les mientes al decir que me olvidaste, pues nunca imaginaste llorar por este amor. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Nunca tú debiste decidirlo, pues creo que eran cosas de los dos. Nunca tú debiste decidirlo, pues mira, ya aprendiste la lección. Te fuiste sin decirme los motivos y yo me preguntaba qué pasó. El tiempo se te fue pasando y ahora tú me dices que quieres regresar. Y vienes a contarme tu tristeza y quieres aclarar la situación. Pretendes que yo olvide los detalles, que perdones todo y volvamos a empezar. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Nunca tú debiste decidirlo, pues creo que eran cosas de los dos. Nunca tú debiste decidirlo, pues mira, ya aprendiste la lección. Nunca tú debiste decidirlo, pues mira, ya aprendiste la lección. Nunca tú debiste decidirlo, pues creo que eran cosas de los dos. Nunca tú debiste decidirlo, pues mira, ya aprendiste la lección. Nunca tú debiste decidirlo. Nunca tú debiste decidirlo. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!